Y estas sí que son nuevecitas, estas sí las tienen para la venta, mira brillantes, hermosas 22.000 euros Esta color naranja, lista para que te la lleve, hasta con sus guantes Ah, mira esta otra Hay otra, a ver, va hasta 300 kilómetros por hora 26.000 Qué lindas Ahí estoy yo Ah, estas son más baratas porque no son las Harley, imagínate, cuánto costará una Harley Vamos a buscar si encontramos, acá hay más Tampoco es de la marca, también 23, 21 Estas entonces son las más baratas Mira cómo brilla Ah, qué bueno Ah, qué bueno Ah, qué bueno